¿Cuál es el tema de la economía en Madrid? ¿Cuál es el tema de la economía en Madrid? ¿Cuál es el tema de la economía en Madrid? ¿Cuál es el tema de la economía en Madrid? No sé si desesperadas es la palabra, pero nos va a traer. Después llegó el rescate, el santo rescate, que significa que al final hay una reforma financiera en la que las bancas extranjeras, las bancas que no son del Estado español, tienen casi libertad absoluta para entrar, mandar, hacer y deshacer. Las cajas, bueno, la fusión de las cajas aquí la hemos conocido, pero al final las cajas están para desaparecer, se llamarán cuchas, pero el funcionamiento cada vez es más de bancos y el sector financiero cada vez está más a lo que dice Alemania y a nada más. En contraposición a todo esto, los únicos recortes siempre llegan en educación, en servicios sociales y en salud. No han recortado de ningún otro, ni en los presupuestos del 2013, ni en ningún otro decretazo que hayan dado, todos los recortes han sido siempre en estos tres términos. Entonces al final dejamos por un lado los poderes económicos, cada vez tienen más poder y por el otro siempre estamos recortando en salud, en educación y en servicios sociales. Y no es casualidad, porque al final luego igual hablamos un poco de la crisis democrática, pero no es casualidad porque al final todas las reformas que hacen bien en educación y sobre todo en salud son siempre para centralizar todos los poderes en el gobierno del Estado y para que los gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos o cualquier otra entidad que no sea el gobierno muy entrecomillado central no tengan ningún poder para poder hacer lo que quieren. Está la reforma de las pensiones, que bueno, podíamos hablar de ella, pero igual lo dejamos porque parece que mañana nos dan otro hachazo. Entonces igual lo que digamos hoy, mañana ya estará pasado de moda, mañana el gobierno español se reúne en Consejo de Ministros y se supone que mañana hará público el segundo paquete de medidas que imponen desde Europa para dar solución, según ellos, a la crisis. Sospechamos que se van a volver a meter con las pensiones, mientras tanto el PP se ha cargado al Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo se hizo en su día, es una comisión del Parlamento que se hizo en su día para garantizar que no se iban a tocar las pensiones, que pasara lo que pasara se iban a mantener y bueno, ya el PSOE empezó con la reforma de las pensiones y el PP se lo ha cargado completamente y el Pacto de Toledo se sigue reuniendo pero realmente no existe, porque al final era para que no se tocaran y no es que se hayan tocado, prácticamente se están borrando. Y luego, por la parte que me toca, siempre me gusta comentar que todas esas reformas la peor parte llevan hombre de mujer, porque al final lo que están cortando, lo que están recortando en servicios sociales y en salud y en otros ámbitos, pues siempre nos afecta mucho más. Por ejemplo, con la ley de las trabajadoras del hogar, que el PP lo llamó, ley de los trabajadores del hogar, que deben de ser el 2% de todos los trabajadores, pero bueno, por no llamarlo trabajadoras del hogar, ya desde ahí empezamos con el problema de esa ley, y pues al final el trabajo de hogar se quedará un poco bastante en precario, vamos a decir. Después, quitando las ayudas a la dependencia y las ayudas que se daban en un montón de servicios sociales, las ayudas a domicilio, pues todo eso prácticamente queda en nada, y aunque en una sociedad ideal los trabajos de cuidado los repartiríamos 50-50, pues en la sociedad que vivimos sabemos que si esas ayudas desaparecen, las más afectadas serán las mujeres. Y luego, si sumamos a las reformas laborales, la ley nueva que quiere sacar el PP de llamar violencia doméstica, la violencia de género, pues en ese caso tendríamos muchísimos menos derechos de adquirir ninguna ayuda ni nada en un caso de violencia machista. Nos quedaría para... si hoy en día cuesta mucho activar la tramitación para conseguir un piso, una salida o lo que sea, pues sospechamos que con esta ley que le quiere cambiar el nombre al trato o al protocolo que se da, quedaríamos mucho peor. Viene reforma del aborto también y aparte, eso si queréis lo comentamos luego, y aparte del tema de las tasas judiciales que ahora seguramente las vamos a tener que pagar todas y todos, entonces pues la preocupación es que en un caso de violencia de género, si antes costaba mucho denunciar cuando las tasas en esos casos eran libres y demás, pues ahora si encima tienes que acudir, tienes que denunciar y tienes que pagar tú, pues al final la cosa es cada vez más difícil. Entonces, la mayoría de las reformas y de las medidas que se están tomando, parece ser, más que parece ser, es que nos afecta más a las mujeres. Entonces, en esta situación de crisis, otra vez quedamos en una situación peor todavía. Con peligro de perder incluso derechos que son absolutamente básicos, que ni siquiera son derechos, que son cosas que son lógicas y absolutamente que deberíamos de hacerlas sin tener que pedir nada. Bueno, y a todo esto, y voy a acelerar, pero da igual luego si me preguntáis, ya me explayo más y mejor, está la crisis democrática que tiene el Estado español, que ellos no lo quieren reconocer, porque siempre nos dicen que nosotros no somos nadie para hablarles de democracia, pero parece que no se enteran, que no se miran en el espejo. Aparte del bipartidismo y todo eso que vemos, que el resto del Congreso español, el PP en mayoría absoluta con 185 diputados creo que son, el PSOE tiene 112, creo que son 115, más o menos. Y luego el resto somos, realmente somos una anécdota. En el grupo mixto estamos 18, el PNV5, el UPyD5, Izquierda Unida son 11, CIU15 y ya. Entonces, aparte de que se comen la tostada mediática y las sesiones de control de gobierno son un tú más y tú más, y cuando estuviste tú y cuando vine yo, entre el PP y el PSOE, o sea, aparte de todo eso que es un circo y realmente muchas veces roza el paletismo, pues el PP tiene mayoría absoluta, que realmente es una de las trampas que tiene la democracia y que siempre puede ocurrir y la permitimos, pues aparte de eso parece que el PP tiene miedo al debate. Porque la mayoría de los decretos de reformas laborales, de recortes, que ha ido aplicando este año, año y medio que lleva en el gobierno, han sido por decreto, por Consejo de Ministros y los decretos no se tramitan. El gobierno lanza el decreto y cuando vienen al Parlamento solo se vota si sí o no, no hay debate, no hay un inicio, no hay nada. Entonces, tienen la mayoría absoluta y solo aprovechan esa mayoría absoluta para no debatir. Y cuando debaten es para chulear, o sea, no sé qué es lo mejor. Y también es verdad que llevan una dinámica de que en nombre de la crisis hacen bastante demagogia para centralizar, lo que he dicho antes, todas las competencias en el gobierno central, digamos, en el gobierno del Estado español. Y en ese contexto podríamos situar una ley que el PP pretende sacar, que nos afectaría bastante y no está así en la sociedad, no está muy activado, que es la ley de la reforma local. Dice el PP, la tesis es que, suprimiendo ayuntamientos y concejales, el Estado español ahorraría, creo que son 5.000 millones de euros, algo así, bueno, una barbaridad de dinero. Aprovecha eso para, bueno, aprovecha eso para querer, porque ya no lo ha aplicado, una ley de reforma local, que si se aplica en los términos planteados, y exagerando un poco, pero no mucho, nos quedaríamos en Álava con un ayuntamiento o dos, en Vizcaya con 5, 6, en Ipuzco igual, y en Álava con otros uno y dos. Al final, los municipios de menos de 5.000 habitantes desaparecerían, como municipios o como entes municipales, y a los que son inferiores de 20.000 habitantes, les suprimirían bastantes concejales y bastantes servicios, digamos. ¿Qué conllevaría eso? Al final, pondrían, así lo estoy explicando muy simple, pero es que al final las cosas suelen ser así, cuando exageramos, acertamos. Pondrían un funcionario asignado, no sabemos cómo, porque eso no lo plasma en la ley, en lo que hasta ahora conocemos como ayuntamiento, y sería quien decide qué cosas se van a llevar a cabo, qué no se va a llevar a cabo, qué servicios se van a dar o qué servicios no se van a dar. Si venimos, por ejemplo, a nuestro caso, y a las mancomunidades o las áreas municipales de servicios sociales, donde se deciden las ayudas a domicilio y cosas por el estilo, al final, este señor o esta señora decidiría a quién le daría ese servicio, porque el ayuntamiento no lo podría dar, privatizando el servicio. La privatización, aparte de enriquecer siempre a los de siempre, pues sabemos que no llega a tener la cobertura que tienen los servicios públicos. Entonces, la reforma local es bastante heavy, y en principio se iba a aprobar antes de verano, pero está como paralizado, porque parece que dentro del PP hay contradicciones, o no se ponen de acuerdo, porque hay alcaldías que son del PP que se han manifestado en contra de esta ley. La excusa es ahorrar dinero, pero al final lo que realmente pretenden es privatizar todos los servicios y encima centralizar el poder de decisión de los municipios, que son las entidades que más cerca tenemos para cualquier situación, pues centralizarlo todo en el gobierno central. Y claro, luego es lo de siempre, la situación es muy mala, es muy mala, es horrible. ¿Hay salida? Bueno, yo quiero pensar que sí. ¿Hay alternativas? Yo creo que sí. Es difícil, porque para empezar, igual así, muy en general, tendríamos que hacer un reparto del trabajo, y cuando hablamos del trabajo no hablamos solo del empleo, sería repartir el trabajo en general, todo lo que computa en la sociedad, empezando desde los trabajos domésticos. Mirando al Estado español, sería muy importante que desapareciera la deuda que nos han publicado, que esa deuda que era privada y que con el rescate a los bancos se ha convertido en la deuda de todos y que en los presupuestos generales de 2013 se lleva una pila de millones, pues que esa deuda la paguen. Los que la deben pagar, por ejemplo, nos vendría muy bien para no recortarla en servicios sociales. Una reforma fiscal de una recogida progresiva, los que más tienen, tienen que pagar más, y demás. Y con la Iglesia paga en la parte que le toca, eso lo añado yo. Y luego es muy importante cuidar el sector público, cuidarlo y reforzarlo, porque si antes estábamos cerca de un Estado realmente de bienestar, pues ahora estamos muchísimo más lejos. Y luego estaría bien trabajar y crear nuevos modelos de desarrollo más sostenible y más mejor para todos.